No podemos volar a la luna, no podemos desafiar a la muerte. Debemos enfrentarnos a los hechos, no a las locuras fantasiosos como vos, que no viven en el mundo real y que, consecuentemente, acaban perdiendo la cabeza. Tierra. Sabia. Madera. Ámbar. El hombre. Betiber hombre de Adolfo Domínguez. Para que la vida fluya por ti, Puleva Omega 3, el descubrimiento que te llena de vida cada día. Betiber hombre de Adolfo Domínguez. Si ir de compras te gusta con locura. Si te apasiona el románico más puro. Si quieres sacártelo todo de la cabeza y relajarte en aguas termales. Si eres un sibarita de la buena mesa. Y si además te gusta el esquí, disfruta. Tu país es Andorra. Andorra, el país de los Pirineos. Concéntrese en este punto. No se resista. Trufas. Trufas. Pide con tu Telepizza las nuevas y deliciosas trufas heladas. Trufas heladas de Telepizza. Un final redondo. Ahora con tu pedido tienes un juego de regalo. Hay cuatro diferentes. Coleccionalos. Ven a ver Mulan, la nueva película de Disney. Y además disfruta del circo chino de Beijing en vivo. En el Cine Coliseum, solo del 29 de octubre al 22 de noviembre. ¿Impresora o escáner? ¿Impresora o escáner? Solo las impresoras Canon se transforman en escáner. Y las tienes a un precio que enamora. Impresoras Canon. Las únicas recomendadas para Windows 98. Las quieres. ODT. El frescor natural del agua. Una de cada cuatro personas va a tener mucha suerte. Porque ahora cuando pidas tu McMenu, tienes una probabilidad entre cuatro de ganar un premio. Con McDonald's y Deutsche Bank puedes encontrar cheques de un millón de pesetas. Hay más de 150 millones en premios esperándote. Viajes Marsans pone el mundo a tu alcance. Elige tu destino. Nosotros cuidamos los detalles. Viajes Marsans te garantiza los mejores precios. En Viajes Marsans tenemos tus mejores vacaciones. Llama al 902 306090. Rosy, ¿por qué te gusta EVAX fina y segura? Porque como es tan tan fina, te olvidas de que la estás usando. Y entonces te sientes bien. Y como te sientes bien, decides quedar con una amiga. Y por la calle nos encontramos con un perro perdido. Y el dueño resulta ser una ancianita. Que está tan agradecida que nos invita al espectáculo de magia de su hijo. Y nos vamos de compras para estar muy monas. Y al pagar... ¡Me toca un viaje paradoso en China! Con EVAX te sentirás limpia. Te sentirás bien. Estas navidades con Nokia y Movistar, al darte de alta, te regalamos 10.000 pesetas en llamadas. Nokia Connecting People. Hola, cariño. ¡Mira! ¡Qué bueno! Oye, ¿y no molestaremos? No, se lleva así 20 años. Llevaba años soñando con esto. ¿Puedo? Ya está aquí la nueva Classic Pizza de Pizza Hut. Con una masa nueva, más ligera y crujiente al estilo italiano. ¡Os gustará a todos! I close my eyes O de Toilet, Massimo Dutti Woman. Inspirada en tus momentos. Cines Warner Lusomunto, Namco Station, Foodcore Gastronómico, Bar Dinkiri, Taberna Flaregan's, Zona Comercial de Van Guad. Equinocio. Descubre un nuevo espacio. En una época donde el destino estaba marcado, ella se atrevió a desafiar las normas por amor. Por siempre, jamás. Estreno 18 de diciembre. ¡Familia! ¿Qué queréis comer? Pues una ensalada y pollo. ¡Hijo, hijo! Yo quiero pizza. Tira buzones de pollo con salsa de pacoa. Tira patatas para mi otro. Tira hamburguesa vegetal. Telechef. Más de 100 platos diferentes para que cada uno pida lo que quiera. Telechef. Llama y te lo llevamos. Ahí viene Melchor. Le hace tanta ilusión verlo. Más que todos los regalos. Lleva semanas preguntando. ¿Es hoy la cabalgata? ¿Mañana? ¿Cómo iba a defraudarla? Y menos por un dolor de cabeza. Teniendo aspirina, ojalá todos los problemas del mundo fueran tan fáciles de remediar. Aspirina con ácido acetil salicílico de Bayer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Todos tus regalos, todos tus juguetes y todo para tu mesa. En Navidad, más que nunca, hipercor. Yo ordeno que mueran todos los varones hebreos recién nacidos. Ramsés primero ha hablado. Yo soy la hija del faraón. Y este niño es un niño. El gran Moisés. El reino que tiene espíritu. ¡Alto más fuerza! ¿Queríais enterrar viva a esta anciana en una tumba de piedras? Los esclavos ya no necesitan libertad. Tienen a Moisés. Es el hijo de unos esclavos hebreos. El nombre de Moisés no vuelva a oírse ni a pronunciarse. Quede borrado de la memoria de todos para siempre. Tú eres el enviado. Has señalado el día de nuestra libertad. Despierta, pueblo de Israel. Contempla el amanecer de tu libertad. ¡Fuerte a los esclavos! ¡Fuerte a su Dios! ¡En marcha! ¡No te vais! Contemplad la salvación que nos envía el Señor. Charlton Heston. Jules Briner. Ann Baxter. Los Diez Mandamientos. El domingo a las nueve y cuarto de la noche en el Megahit. Noche vieja, noche perfecta, al menos con Hagen-Dazs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!